Samsung se le va a comer el desayuno a Apple. Tú ves cuando tu mamá se levanta temprano y te prepara un desayuno bien rico, así con huevito y pan, y tú por despertarte tarde, tu hermano mayor se lo come. Mamá, mamá, ¿qué hay de comer hoy? Tengo hambre. Sí, señores. Eso mismo va a pasar con Apple, bueno, con Samsung en este caso, que al parecer está trabajando en un dispositivo rastreador. Lo mismo que hemos estado hablando de los AirTags, hemos subido más de 700 videos ya hablando de los AirTags. Se esperaban para este último evento en donde vimos fue la salida de las nuevas Mac con el chip M1. Y es que según reporta MacRumor, Slash Year y también Sammobile, Samsung podría pronto lanzar un dispositivo Tile Lite. Cada vez que mencionan Tile, les voy a mostrar aquí por qué siempre mencionan Tile, porque Tile Tracker fue el primer dispositivo, o no sé si el primero, pero el más famoso, son dispositivos rastreadores que tú lo pones a una llave, algo importante como un llavero, a donde sea que tú lo pongas, tú lo vas a encontrar por medio a la app. Para nadie es un misterio que Apple lleva tiempo ya trabajando en los AirTags. Hemos visto imágenes, ya sabemos las funciones que va a tener, sabemos todo, hasta el mismo John Prosser había dicho de que estos AirTags ya estaban listos para la venta y que iban a salir en cualquier momento, pero Apple no lo ha lanzado. Bueno, Samsung supuestamente está desarrollando un Smart Galaxy Smart Tag, hasta nombre le tenemos, para ser rival a los Apple AirTags. Samsung está supuestamente desarrollando un Item Tracker llamado el Galaxy Smart Tag, que parece que va a ser posicionado para ser un rival al frente de los largamente esperados AirTags Productions de A. Vamos a traducir la página aquí rapidito para leerlo un poquito aquí. En agosto, junto a la presentación del Galaxy Note, la compañía surcoreana explicó cómo su función Smart Team Find puede localizar productos Galaxy compatibles con mayor precisión. Ahora se alega que Samsung está usando este software para un rastreador de artículos similar a una etiqueta. La traducción, señores, es similar a unos tags. AirTags viene de eso, como que una pequeña etiqueta que te rastrea. Sammobile detectó un nuevo dispositivo con el nombre ya, el nombre ya, Galaxy Smart Tag y el número de modelo IET5300 en los registros de certificación de telecomunicaciones de Indonesia. Según el nombre, se asume que el producto se integrará con la función de Smart Team Find de Samsung y ofrecerá seguimiento de ubicación. Señores, a mí me encanta esto, de verdad, Samsung le va a comer el desayuno a Apple por Apple estar de lento. De eso se trata el mercado, de eso se trata la competencia. Samsung había lanzado algo similar. Míralo aquí, de Samsung launches. Eso fue septiembre 10 del 2018. Yo creo que esto le dio más ganas a ellos de desarrollarlo, porque yo sé que Samsung había lanzado algo. LTE Enable Smart Team Tracker. Pero no hay una foto. Era algo más o menos así. Mírenlo aquí. Smart Team Tracker. Pero como que nunca salió, como que ellos lo mostraron y ya muy similar al Galaxy Home. Recuerdan, o sea, no es primera vez también que Samsung le crea un rival de los productos que lanza Apple. Porque recuerdo que cuando Apple lanzó el HomePod, es el de Apple, Samsung también anunció el Galaxy Home. Pero no lo fue tan bien. Pero eso no salió. ¿Eso salió? Yo creo que no salió. No, yo creo que eso nunca salió y ellos lo mostraron y todo. Yo recuerdo un evento que lo probé, lo vi, lo toqué y pensaba que iban a venir de una vez y nunca salieron. No sabemos ahí realmente qué pasó con Samsung, pero supuestamente este dispositivo ya está registrado y ya va para la calle. Siento que Samsung no va a dejar que Apple lo lance primero porque a la vista de nosotros que sabemos que estamos en el mundo de la tecnología, ya conocemos del AirTag, ya sabemos hasta cómo se va a ver todo eso, pero no nadie sabe ni fecha de salida ni precio. Entonces, si Samsung se le adelanta en esto para el público en general, Samsung va a ser primero. Aunque Apple ya no lo ha mostrado, pero ya se ha rumorado mucho, pero no lo ha lanzado. Eso ha pasado con muchos productos de Apple que se comienza a rumorar, se sabe de que Apple lo va a lanzar, se convierte en un rumor en casi una realidad, pero no es lanzado por Apple y otras empresas comienzan a trabajar en eso, como por ejemplo Essential, para muchos Essential fue el primer teléfono con el notch, pero antes de eso ya sabíamos que el iPhone X iba a venir con notch. Huawei le copió el Force Touch a Apple en uno de sus teléfonos, yo recuerdo, creo que el Mate 20, el Mate 8 tenía el Force Touch también, igualito como el de Apple, pero nunca como que no sé, no alcanzó la tecnología, no funcionaba bien, sino que lo que hizo Huawei es que como que copió lo que se decía y quiso simular la función, pero después cuando salió el Force Touch en el iPhone el 3D Touch, Force Touch lo que pasa es que primero lo vimos en el Apple Watch, era Force Touch que se llamaba en el Apple Watch, en la Mac no hay Force Touch, ¿Por eso no tiene Force Touch? El Trat Pack Ah, sí, tiene una especie de apaga, apaga tu verla sí, 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 tiene un Force Touch ahí, una especie de Force Touch, no, fue en el Apple Watch primero y después fue en el iPhone, en la Mac que creo que vino después del iPhone, pero sí, así sucedían las cosas, no es primera vez que una empresa ve los rumores, sigue los videos de Marciano Tech, obviamente no, y de ahí crean el producto o se le van adelante a Apple y le comen el desayuno, mira, y el registro está hecho y todo, Samsung, Indonesia, Smart Tag, Samsung, solamente necesitan registrarlo en un país para después usarlo en todos los países, esto ha sido todo, díganme aquí debajo que ustedes piensan de esta noticia, piensan de que Samsung se le va a comer el desayuno a Apple, sí o no, mamá, ¿dónde estás mamá? no te encuentro, ¿eh? mamá, tengo hambre mamá, o sea, si es un dispositivo como este, obviamente lo tienen que lanzar para el S21, que será lanzado en febrero o a finales de enero, así que, yo no, y yo creo que Apple no va a tener un evento hasta marzo, así que, vamos a ver, yo creo que como quiera, pensando en los dos eventos normales que ellos tienen en febrero y marzo el de Apple, Samsung puede ser que lo lance primero, esto ha sido todo por este video, si hubiera gustado como siempre, una manita arriba, más Ganotec, cierra sección.